ArcelorMittal México dio a conocer junto con el programa Bécalos de Fundación Televisa y el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas a la primera generación de becarios ArcelorMittal en la comunidad como parte de su estrategia de responsabilidad corporativa bajo el pilar de invertir en la comunidad. El acontecimiento se realizó en las instalaciones del ITLAC y contó con la presencia de directivos de ArcelorMittal de la citada fundación, así como directivos del propio instituto y autoridades municipales y estatales. Esta iniciativa se suma a la plataforma de apoyos que ArcelorMittal México mantiene en materia educativa, como lo es el programa de practicantes que anualmente recibe a más de 220 jóvenes de la comunidad para realizar estancias profesionales, la iniciativa de jóvenes profesionales cuyo objetivo es el desarrollo de talento en el campo de la ingeniería y el programa de becas para los hijos de los colaboradores que en esta edición otorgó 500 becas a estudiantes de primaria, secundaria, preparatorias y estudios superiores. El programa de becas para la comunidad es una muestra de cómo ArcelorMittal, a pesar del complicado entorno por el que atraviesa, apoya el porvenir de las familias de Lázaro Cárdenas con una visión de mejor calidad de vida para la ciudad. Se invitó a los galardonados a dar su mayor esfuerzo y a demostrar con hechos que pueden convertirse en factores de cambio para la comunidad. En esta primera entrega se otorgaron 95 becas a estudiantes destacados de diferentes comunidades del municipio en la especialidad de ingenierías. Los estímulos podrán durar hasta cuatro años si los becarios mantienen el promedio requerido de 8.5 y comprueban el avance en sus estudios. Lo que se busca es poder generar condiciones para que los jóvenes puedan transformar su futuro. ArcelorMittal reconoce el papel estratégico que tanto el programa Becalos como el ITLAG tuvieron en el desarrollo de esta iniciativa y agradeció el compromiso mostrado por ambas instituciones hacia la comunidad.